La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, encendió las alarmas frente al incremento inesperado en el número de pasajeros en el sistema de transporte masivo Transmilenio. Dijo que la ocupación, especialmente en el sistema zonal, alcanzó el 29%, lo que se acerca muchísimo al límite de ocupación permitida. La congestión de pasajeros en el sistema de transporte zonal, es decir, los buses azules y provisionales del sistema que circulan por las calles de la capital, se acerca de manera preocupante a su límite máximo. En el zonal, ya vamos muy cerquita al 35%, bueno, y todavía no ha entrado construcción y todavía no ha entrado manufacturas, y ya va en 29%, para que ustedes entiendan la dificultad que esto tiene. Y en Transmicable, el 27%, debo reconocer que Transmicable ha estado bien, bien, bien bajito todo el tiempo, pero hoy realmente subió mucho. Y advirtió que la regla es clara y aplica para todos los sistemas de transporte del país durante la cuarentena, so pena de ser cerrados. Nuestro tope es el 35%, ¿verdad? Ese es el tope que no queremos pasar. En el mismo sentido, señaló que la ocupación en los buses troncales llegó al 17% y que al menos un millón de vehículos particulares salieron a las calles, por lo que se registró un incremento inusual en corredores como la calle 80, autopista norte y el centro de la ciudad. En materia de permisos e inscripciones de las empresas dedicadas a la construcción y manufactura que estarían pendientes del trámite y visto bueno por parte de la administración, dijo que el número de ingresos a la página superó los 35 mil, pero lo cierto es que del total de las empresas inscritas, el 90% no cumplían con los requisitos. De los 69 sitios, solamente 10 pudimos verificar en sitio las cosas. En los otros 59 sitios o no coincidía la dirección con la que registraron en el sitio, o no había nadie, o no estaban preparados. La alcaldesa recordó que en caso de hallar información falsa, expone a la empresa o a su representante a una investigación por falsedad en documento público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!